De un 26% a un 23% pasó la morosidad de la municipalidad generaleña, es decir, disminuyó en un 3%. Alcides Arias encargado del proceso de Hacienda detalló que esta es una noticia positiva para el ayuntamiento, esto porque significa que parte de las acciones emprendidas están dando sus frutos. En el 2015 la morosidad alcanzó los 1.200 millones de colones, pero se logró bajar a unos 940 millones de colones en el 2016. Eso sí, este monto incluye solo dos trimestres. Sí, hay un indicador que se tiene, que es cuánto es el porcentaje de lo que la municipalidad pone el cobro y que queda pendiente. Eso se mide anualmente, lo hemos medido desde hace como unos 20 años y el 2014, el 2015 estuvo incrementando alrededor de dos puntos porcentuales, pero en el 2016 tuvimos un resultado que consideramos excelente, que es una disminución cercana a tres puntos porcentuales. Eso quiere decir que un 3% de la deuda se está recuperando más que lo que se recuperaba en el 2015. Todavía estamos un poquito sobre el nivel del 20%, que es el que la Contraloría había establecido en su momento. ¿Qué tipo de acciones se realizan? Bueno, hay toda una serie de acciones de tipo administrativo, desde la llamada telefónica para comentarles sobre el estado de la cuenta, el envío de un aviso de cobro personalizado con la información del monto que hay que entregarlo a la casa, que tiene que ser cumpliendo con todo lo que tiene que ver con el procedimiento para hacer la entrega de las notificaciones, se les concede un plazo para que puedan venir, se les dice que hay la posibilidad de un arreglo de pago. Algunos vienen y solventan la deuda totalmente o firman un arreglo de pago en ese plazo y si no, lo que hacemos es, en algunos casos puede ser que dependiendo se llegue a un segundo aviso y si no, se conforma el expediente para el trámite de cobro judicial. Se contratan abogados para el cobro judicial. Se verifica que la cuenta se haya cumplido con todos los requerimientos que los jueces han establecido para proceder con el cobro por la vía judicial y se tienen dos abogados contratados para realizar el proceso de cobro judicial. A ellos periódicamente se les están trasladando cuentas y ellos ya, a partir de ese momento, ya la administración municipal digamos, pierde el control o lo cede a los abogados para que los abogados hagan el cobro judicial con el inconveniente para los administrados, que es lo que no queremos, que es el pago de los honorarios que el abogado cobra, que mínimo son 50 mil colones, eso se cobran dependiendo del monto que la deuda tenga, en ocasiones prácticamente pagan casi más el abogado que lo que se paga acá. El funcionario también hizo un llamado importante a los contribuyentes. Por tributos municipales constituyen una hipoteca legal preferente sobre la propiedad, es decir, tiene un privilegio sobre las otras hipotecas. Entonces, gracias a la respuesta un poco coaccionada que los administrados han dado cuando se les entrega, sí se ha llegado a fijar fechas para el remate de propiedades, pero gracias a Dios y a la respuesta de los administrados, porque no es el objetivo de la municipalidad, ni rematar ninguna propiedad, ni mucho menos, no se ha llegado a eso, pero sí tiene el administrado que saber que ese es parte de un proceso y que si no acude, ese es el destino que el trámite lleva. En el ayuntamiento publicaron una lista de morosidad, donde se incluyeron 2.100 contribuyentes con pendientes de pago.